Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasu, el día de hoy vamos a estar tejiendo al Grinch Con ese que hace bien en navidad, pues decidí hacer a este pequeño monito Antes de empezar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal y se activan la campanita Youtube les avisa cada que subo un nuevo video También acuérdense de seguirme en mis otras redes sociales que les dejo aquí en pantalla Y el link directo ya saben, lo tienen en la cajita de descripción aquí abajito Cualquier cosita, me la pueden dejar en comentarios o escribirme por Instagram Que cuando Instagram se digna a avisarme que me escribieron, yo contesto Porque luego tengo mensajes de 2-3 días y el Instagram no me avisa Está loco, pero bueno Así que, bueno, ya con todo eso, vámonos a ver los materiales y demás cositas para hacer al Grinch Bien, vamos a estar utilizando estambre en color verde-limón, rojo y blanco Yo utilicé el verde-limón que se me hizo como que el más parecido a su color Pero si ustedes tienen otro que se vea mejor, usen ese También vamos a estar utilizando nuestro gancho, tijeras, aguja de caneva, del cron, alfileres Y sus ojitos de seguridad Si ustedes no tienen ojitos, ya saben, le pueden poner botoncitos Le pueden bordar sus ojos, hacerlos con fieltro, como ustedes se acomoden mejor, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con el tutorial Bien, vamos a iniciar con sus pies y su cuerpo Primero vamos a hacer una cadena de 6 puntos en el tono verde Bueno, todo el cuerpo va a ser verde, menos lo de la fufandita De ahí, todo en verde, ¿ok? Entonces, vamos a ir haciendo primero la cadenita Después vamos a brincar el primer punto o el último, como ustedes lo quieran ver Y vamos a regresar sobre la misma cadena, haciendo primero 4 puntos Después, en la última cadenita que nos queda, vamos a hacer un aumento de 3 puntos Y después le vamos a dar la vueltecita para ir tejiendo del lado de abajito, ¿ok? Entonces, primero los 4 puntos Ya que están, ven que nos queda uno ahí solito Entonces, aquí vamos a hacer 3 puntos juntos Y va 1 2 Y 3 Si ven, aquí le vamos a dar la vuelta Vamos a ir por la parte de abajito Entonces, vamos a brincar ese donde ya hicimos los 3 Y vamos a irnos al del frente Y a partir de ahí, hacemos los 4 Que nos queda, ¿ok? Entonces, ahí va 1 Van 2 Y así hasta que acabemos Ya que está, ahora sí, vamos a hacerlo todo en el círculo Bueno, en la vueltecita Porque esto no es un círculo Primero haremos 2 aumentos juntos Bueno, primero haremos un aumento En el punto de al lado hacemos otro aumento Ahí está Después vamos a hacer los 7 puntos medios Así, todo, todo Dándole la vueltecita Los 7 puntos Y ya que hagamos eso Los últimos 2 son en aumento también Después vamos a ir haciendo Una vuelta de puntos medios Ahí, todo alrededor Ya saben, vamos a repetir Los mismos puntos de la vuelta anterior Después vamos a hacer 4 puntos Vamos a saltar 7 puntos de los de enfrente Y vamos a unirlos con los 4 puntos restantes Ahorita ven cómo Les debe de quedar un huequito en el centro, ¿ok? Entonces, ahí están los 4 puntos Vamos a contar de aquí hasta el otro lado Los 7 Y ya que tengamos eso En el que sigue Vamos a ir haciendo el punto, ¿ok? Ahí lo vamos a unir Hacemos el punto ¿Ven? Les quedó enfrentito un hueco No importa Después vamos a ir haciendo Los últimos 3 que nos quedan Y ya vieron Hicimos una nueva ruedita El punto de enfrente Lo vamos a dejar así abierto Ahorita lo vamos a cerrar Entonces, ahora Por la ruedita Que nos había quedado arriba Vamos a ir haciendo Un punto Y una disminución Por la vuelta Entonces, arriba Les quedaron 8 puntos, ¿ok? Ahí está el punto Y disminución Ahí con cuidado Y ya que quedó eso Vamos a hacer 9 vueltas De puntos medios O sea, los mismos 6 puntos Que nos quedaron De la vuelta anterior Nos vamos a repetir, ¿ok? Y ya que quedó En la primera piernita La vamos a cerrar Y a cortar Lo que nos sobró del hilo Y en la segunda pierna Lo vamos a dejar conectado Al estambre Ya que está así Ahora vamos a unir Las dos piernitas Yo voy a pasar Mi ganchito Por ese último punto Que hicimos Como si fuéramos A hacer un aumento Y lo vamos a pasar Por la segunda pierna El mismo gancho, ¿ok? Y aquí vamos a jalar Con el estambre Que tenemos De la segunda piernita Ahí Y vamos a hacer El punto medio Ese sería Nuestro primer punto Entonces, de esta forma Ya brincamos A la otra pierna Y simplemente Nos queda hacer Los puntos alrededor Hasta dar la vuelta Al ganchito Ya que quedó Vamos a cerrar Por completo el pie Entonces, con un poquito De estambre Y la aguja De caneba Vamos a ir cosiendo Ahí, si vieron Le hice un nudito Para que no se me vaya El hilo Lo escondí adentro Y ahora sí Nos queda Nada más cerrar Hay unas puntaditas Para cerrar Y que quede así Puntiagudo ¿Ven? Entonces, ya que está eso Vamos a continuar Tejiendo Y ahora vamos a hacer Un punto Y un aumento Por la vuelta Entonces, vamos Primero con el punto Toca el aumento Ahí Yo le abrí un poquito Porque de repente Me cuesta ver Donde estoy tejiendo Y luego por eso Hago aumentos de más Y no, no, no Entonces, ya que quedó Vamos a ir haciendo Cuatro vueltas De puntos medios Vamos a repetir Los mismos dieciocho puntos Por cuatro vueltas más Esto es para hacerle Su pancita Ya ven que está Como medio Medio panzoncito De aquí Como que tiene La pancita Voltadita Entonces, eso es Lo que estamos haciendo Ahora, vamos a hacer Un punto Y una disminución Por la vuelta Para hacerle ya Lo del torso Entonces, vamos a ir Con la disminución Y otra vez Punto Y disminución Ahora, ya que está eso Vamos a ir haciendo Cinco vueltas De puntos medios Esta vez Nos quedaron Doce puntos Esos son los que Vamos a ir haciendo Durante cinco vueltas Ok Ya que terminamos Vamos a ir haciendo Una disminución Por la vuelta O sea, toda esta vuelta Va a ser de puras disminuciones Y les deberían De quedar seis puntos Antes de que Terminen de hacer Las disminuciones O de que empiecen Si quieren Rellénenle Porque va a quedar Un huequito Así chiquito Entonces, tal vez Les cueste Trabajo rellenar Y ya que está Hacemos una vuelta De puntos medios Esto para el cuellito Vamos a ir Puntito a puntito Solo son seis Ok Ahí con cuidado Y ahora sí Vamos a cerrar Y a dejar Hilo para coser Con el cellito Que no sobra Vamos a coserle Su cabeza Ahorita que la hagamos Ah, bien Vamos por la cabeza Empezamos con un anillo mágico De seis puntos Entonces hace rato Iniciemos con cadena Ahorita con anillo mágico Entonces se los voy a dejar Como es Completito Ya los siguientes Ya los hacemos rápido O los corto Para que no se haga Más largo el video Ok Entonces aquí El primer anillito Ya saben Sacamos dedito Y jalamos Ahora sí Para la primera vuelta Va a ser de puros aumentos Entonces Sobre los seis puntos Que nos quedan Del anillo Vamos a ir haciendo Puro aumento Nos deberían de quedar Doce cuando terminemos Ok Y cada punto Hacemos dos puntos medios Ahí está Ya que acabemos Vamos a ir haciendo Un punto Y un aumento Por la vuelta Hasta el punto Sigue el aumento Y otra vez Punto Y aumento Ahora para la siguiente Vamos a ir haciendo Dos puntos Y un aumento Por la vuelta Entonces vamos Con uno Dos Y toca El aumento Que ahí de repente Hago como que El tejido Muy duro Y me cuesta Trabajo Pasar otra vez El ganchito Ya que acabamos Vamos a ir haciendo Cinco vueltas De puntos medios Ok Entonces vamos a repetir Los veinticuatro puntos De la vuelta anterior Cinco veces más Y ahí Puntito A puntito Bien Bien Ahora vamos a ir Haciendo dos puntos Y una disminución Por la vuelta Entonces vamos Con uno Dos Y toca La disminución Y aquí Si quieren Ya pueden ir Poniendo sus ojitos Se pone justo En esta línea Y después de eso Vamos a hacer Dos vueltas De puntos medios Si no De todas formas Se nota bastante Donde está la disminución Para que puedan Ponerle sus ojitos Ahorita les enseño Como Aquí ya ven Se ve como Un poquito hundido Ahí es donde Vamos a colocar Los ojitos Yo le puse Una separación De cinco puntitos Pero ustedes Más pegados Más separados Como vean Que queda más bonito Ok Ya después Desde que hicimos eso Vamos a ir haciendo Un punto Y una disminución Por la vuelta Yo aquí Le rellene un poquito Para que pudieran ver Cómo se ve La cabecita Ya este Para ponerle Sus ojitos Así Si no se dan Una buena idea Rellenen la cabeza Le colocan Los ojos Donde ustedes Creen que se ven Mejor Y ya le pueden Sacar el relleno Si es que Les estorba Para tejer Y ya que está Hacemos dos vueltas Más De puntos medios Ok Acuérdense Todas las instrucciones Están en pantalla Y ahí mismo Viene cuántos puntos Les queda Cuando terminan Cada vuelta Ahí va Pareciendo Una perita Ahora hacemos Un punto Y una disminución Por la vuelta Pero ven Que tiene Como un copetito Entonces Ustedes Si quieren Al finalizar Esto Le pueden Poner Unos cuantos Pelitos Así Para simular Mejor Su copetito Si no Pues lo dejan Así Como una gotita Y ahora Ahora vamos a hacer Una vuelta más De puntos medios Ahí con cuidadito Y vamos a cerrar Y dejar Hilo para coser Aquí nada más El hilo Es para poder Cerrar bien Ese huequito Que dejamos Ok Vamos a cerrarlo Con la ayuda De la aguja Y el hilo Que habíamos dejado Vamos a ir cosiendo Alrededor de todo El círculo En zig zag O sea Uno Metimos de un lado Sacamos del otro Metemos de un lado Sacamos del otro Damos para poder Jalar y que se cierre Ahí va Ven Puedemos por uno Sacamos del otro lado Así Y ya que está Toda la vuelta Simplemente vamos A jalar bien Y se debe De cerrar Ven Ahora para asegurarnos Que no se abra Háganle una puntadita Por aquí Por allá Por arribita Y listo Vamos con sus manitas Iniciamos con Un anillo mágico De cinco puntos Que aquí se me zafa Ya que está Vamos a ir haciendo Trece vueltas De puntos medios O sea Vamos a repetir Esos mismos Cinco puntos Por trece vueltas Ven Las manitas Son muy fáciles Nada más Es de crecer Y ya que acabamos Vamos a cerrar Y a dejar Hilo para coser Ahora ya que está Así Vamos a unir Las piezas Y las cosemos Ven Así podría quedar Pero pues yo lo sentí Como que muy lícito Y todo eso Por eso después Le hice la bufana Pero primero Vamos a ir cosiendo Todo Entonces vámonos Con cuidadito Ahí ya saben Con ayuda De los alfileres Mantenemos las piezas En su lugar Y las vamos quitando Conforme avancemos Para coser Con cuidadito No se vayan A picar Ahí le van midiendo Que si la vayan Cosiendo bien Y listo Ok Ya que quedó Ahora vamos a coserle Sus bracitos Yo solo se los coso Por la parte de Arribita Arribita Para que tengan Como un poco De movilidad Sus brazos Pero si ustedes Lo quieren tener Totalmente así Con las manitas Pegadas a los costados Pues le pueden hacer Una puntadita Más abajo Para que quede Bien pegado Entonces aquí Nada más Me vamos cosiendo La mera orillita Que se quede Bien justa No se sape Y listo Y listo Ahora para los detalles Yo lo bordé Con un hilo verde Un poquito más oscuro Que el que estoy Utilizando originalmente Ok Entonces nada más Le voy a bordar Sus cejitas Y su naricita Así como con cara De enojado Está muy enojado Este Grinch Entonces ahí Vayanle midiendo Y no le vayan Sacar un ojo Así como yo Es que tiene Que quedar pegadito Para que se vea Bien la expresión Así como de enojado Ven ahí Cambió todo Y así ponemos La cejita Y después Le vamos a poner Su naricita Igual una rayita Al centro Por último Yo le puse Su boquita Así como de Uy Y ya que está Eso dije Nada pues Le voy a hacer La bufana Entonces vamos A ir haciendo Con una cadena De cinco puntos En color blanco Ahí ustedes Si quieren ponerle Mejor su gorrito De santa O le quieren poner Su ¿Cómo se llama? Su abriguito Ahora vamos A brincar El primer punto Y regresamos Sobre los cuatro De la cadena Ahí están Los cuatro Primero Ah que se me Zapó Ahora ya que está Esto voy a cambiar Al color rojo Pero sin cortar El hilo blanco Para poder Seguir haciendo Las siguientes Líneas Yo voy a ir Alternando Cada dos líneas De color Cambio el color Al otro Entonces voy a hacer Dos rojas Y después voy a Cambiar al blanco Y dos Blancas Y cambiamos Al rojo Entonces van a estar Cortando Y cambiando El color Lo voy a mantener Simplemente Lo voy a ir Escondiendo En el tejido Ahí está Ven Ay a mí Les digo Que se la pasa Zafándome Esta cosa Pero es que Tejo muy duro Al parecer Y pues me cuesta Trabajo Lo jalo Con fuerza Y pum Me ando Sacando los ojos Ustedes Háganlo Con amor A mí que se me Mete el diablo Lo siento Ahí van Tres Y el último Aquí Está chiquito Y chiquita Entonces hay que Irle jalando Con ayuda De la Garrita Ahí para Encontrar El punto ¿Ven que no quiere? Ah ya lo encontré Y ponemos Ahora para arriba Voy a Igual subir El color Blanquito Nada más que Elijan un lado Si ustedes Quieren el frente O por detrás Pero para que el Blanquito No se les note Ahí que lo están Pasando Bien Yo lo voy a pasar Hacia atrás Que ya mis cebolas Se me atoran Las manos Y estoy ahí Y después digo Ah no espérense Lo voy a pasar Por arriba Y listo Ahora lo voy a Poner ahí Y lo voy a ir Escondiendo Igual en el tejido Ahí lo sostenemos Y tejemos Con el rojo ¿Ven? Entonces Si se va a ver Una pequeña línea De donde jalaron El hilo Pero solo En una de las Partes Entonces Ustedes Escojan De que lado Quieren que se vea Ese puntito Blanco Ese puntito Rojo Y es lo que Van a pegar Al cuerpo A la hora De pegarle Su bufandita ¿Ok? Si no Pues hagan El cambio De color Así cortando Cada línea Tampoco Pasa nada Como ustedes Se acomoden Mejor Y ya que está Como les digo Voy a estar Cambiando Al color Blanco Ahora Y vamos A ir haciendo Esto De dos Filas Blancas Dos Filas Rojas Hasta Que quede Del tamaño Que nosotros Queremos Ahí está Y ya por último Le voy a pegar Sus barbitas Rojitas Porque yo Quise hacer El inicio Blanco Y el final Blanco Si no Pues ustedes Lo hacen Al revés Y quedan Las barbitas Blancas Y iniciaron Con rojo Aquí vamos A jalarlas Y las pasamos Con cuidadín Ahí está Y listo Así quedó La bufandita Nada más Se la tengo Que poner Ya que está Puesta Yo le vi Las barbas Muy largas Entonces le corté Un poquito Para que quedaran Mejor Y le pegué Su bufandita Y ahí está ¿Ven? Fue muy fácil Ahí ya tiene Un toquecito De color Ya se ve Más bonito Porque se veía Como muy encuerado Hace rato Y bueno Eso sería Todo por el video De hoy Espero les haya gustado Y les haya servido Si fue así No olviden dejarme Su like Suscríbanse Por favor Al canal Y ayúdenme Compartiendo Para que pueda Llegar a más Personitas También Si me quieren Seguir En mis redes Sociales Se las dejo Aquí en pantalla Y el link Directo Acá abajito Igual Si me quieren Apoyar De manera Monetaria Lo pueden hacer A través De los miembros Del canal Aquí abajito Creo que dice Un botoncito Unirse Y ahí le pican Y se pueden unir Y ahí Yo les subo Los patrones Suscritos Y les voy a subir Patrones exclusivos También para los miembros Del canal Cualquier cosita Ya saben Nos vemos En un siguiente video Me la pueden dejar Por Instagram O aquí abajito En comentarios También Ahora sí Cuídense mucho Bye bye Chau Gracias por ver el video.